Más de 30 obras del artista irlandés Phil Kelly, fallecido en 2010, componen el libro La Zozobra de Jaime Moreno Villarreal, que se presentó ayer en la Capilla Alfonsina. Es un ensayo introductorio a la pintura de Phil Kelly y una interpretación a profundidad de su iconografía, específicamente la iconografía dedicada a la Ciudad de México. Las imágenes del terremoto de 1985 que arrasó con el edificio donde Kelly vivía con su compañera, quien murió en el derrumbe, motivaron la visión exultante y hasta cierto punto apocalíptica con la que este artista prolífico retrató a la Ciudad de México. Phil Kelly era un pintor que solía aplicar el empaste directamente del tubo de óleo a la tela o el papel. Y esto explica un poco esa calidad de su sobra en la que vivía, porque esta manera de aplicar el empaste puede significar un envenenamiento. Phil Kelly consideraba al dibujo como la columna vertebral y el alma de la pintura. El ángel de la independencia, la diana cazadora, la merced y la glorieta de la palma fueron algunos de los paisajes que motivaron cada uno de sus trazos. Hablar de Phil Kelly es importante porque yo siento que es el pintor que en los últimos 20 años se enfrentó más directamente a la Ciudad de México e hizo una cantidad impresionante de obra referida a la vida urbana, pero no con un afán descriptivo o pintoresco, sino cómo vive el ciudadano normal a la Ciudad de México. La obra de este artista se conserva básicamente en Irlanda y México. Noticias 22, Karen Rivera.